ahora hay gente aquí ahora sí vamos a seguir con las misiones principales todavía estamos aquí con el grupito es para inglés esta hermosa ve genial tanto si puedo tener una mascota diferente pero la habilidad del árbol que si puedo vamos de tener en habilidades laterales no vale pronto se puede tener vamos a este aquí pero tener esta habilidad del otro árbol la vamos a averiguar creo que parece que sí genial eso hay probando gotas esto es algo el viento trae sangre oye super fan ya se ha arreglado el mapa solo tienes que entregarlo y podrás unirte a nuestra familia y abajo que dices no quieres unirte bueno te he dado la opción leos ten traidores carmesíes troiba traidores carmesíes ok si se puede usar para terminar las habilidades y las mascotas genial eso igual después se puede usar no puedes resetear las habilidades de árboles estoy en camino busca cámaras no dejes que se acerquen a tanis ni al mapa no es muy bien en se pone intenso si ya no es tanis bueno no es tanis colocando no es tanis como si es tanis y solo es tanis jol pero n ¿Está bien? ¿Cómo podemos dejar que roban el auto? Esa es muy buena, es muy buena. Se puede defender el cuerpo. ¿Qué es eso? Me da el cuerpo, bye bye. Puto en el mech suit, por Dios sakes. Ahora me voy a mech suit. Ahora me voy a mech suit. No, 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 no. Ahora me voy a mech suit. Ahora me voy a mech. Oh, este es mi bicho Oh, este es mi bicho Ay, se me soñó caliente Bienvenido Ella está en su camino Desculpe, ¿podrías solo caer desde el cielo? Quizás Sí, la línea se demoró bastante en llegar ¿Qué es esto? Aquí Genial eso Llego Ah, ella está aquí Oh, llegó finalmente Ok, pero igual siguen saliendo No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se pone bien caótico y su intelecto ahora le está inventario lleno es como un loot box es purple oh oh ok oh i turned around Y no, no, no. I'm like, what? I'm like, did he just unload everything she had? Just trying to figure that out. I don't see anything useful though, that's the problem. I guess I'm playing with Jacobs. Wait, does your little thing just pick up random weapons, or does it always have the same weapon? I think he picks up weapons No, 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 no He has a pistol, he just keeps sticking it in his back Oh Oh, ok But if he was hanging all over that stuff That's what I thought he was doing I was like wait, did he just find the one he likes? I haven't looked at his Chile tree But I know he can Revive me, like if I'm down He can pick me up ahora vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver hemos visto varias cosas puedo alterar holy moly esto hay cosas bien se ve buena la mira esta genial pues si puedo alterarme las mascotas puedo usar las habilidades yo voy a llamar las habilidades secundarias todavía no he chequeado todas pero de momento esta habilidad se llama eh ractake ractake es muy muy buena no se que mas se puede poner en las otras opciones pero que veré de momento todo pichis que son lonos jajajaja dame el mapa dámelo al contefuego ¡Ni hable! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Lo tengo! ¡Esto es genial! Por un momento pensé que le iba a matar ¿Eres una sirena? Sí Bueno Es de familia Soy una sirena Él es solo un parásito Tal cual al nacer Mi padre tuvo que separarlo de mí Ahora yo soy la que lo mantiene con vida Pero ¿qué haces? Puedo extraer la fuerza de todo ser vivo Hasta la tuya, halcón Busca cámaras legendarias Asesina del destructor Halcón de fuego Tantos títulos para nada ¡Oh! ¡No te he quitado los poderes! ¡Ahora debería matarte! ¡Tai! ¡Tai-Rin! ¡Bien! ¿Esto lo pasó? ¡Oh! 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 Tendrías que haberte visto la cara Estabas en plan ¡Ay! ¡Mis poderes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tai! ¡Tai, vamos! ¡En directo! ¡En tres! ¡Dos! ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy Tai-Rin, la reina divina en directo Hoy os traemos algo muy especial ¡El asesinato que más nos habéis pedido! ¡Es la gran hereje en persona! ¡El halcón de fuego! ¡Mirad a quien tenemos aquí! ¡Sonríe! Y será uno de nuestros devotos seguidores Quien tendrá el honor de acabar con ella Y eso no es todo Pues ya se nos ha revelado el camino Hacia la... ¡Gran cámara! ¡Rumbo Prometia! Y dadle a me gusta Seguidnos y obedeced No estés triste, Lil Todas las leyendas mueren ¿No estáis de verdad? Bien Supongo Es lo que se suele decir Yo no lo creo Bien Vámonos ya Quiero ver si Katagawa ha cumplido su palabra Déjales los restos a los perros ¡Chao, guapi! ¡Gracias! Con tus poderes Voy a acabar lo que tú has empezado Adiós, halcón de fuego O lo que seas ahora Me imagino que ahora vamos a aparecer nosotros ahí, ¿no? ¡La puerta se ha jodido! ¡Sube a la pasarela por el ascensor! ¡Intentaré abrir la puerta! ¿Dónde estoy yo? Busca cámaras ¿Estás aquí? ¡Sube a la pasarela por el ascensor! ¡Que la pasarela se apoderan de ti! Sí, debería haber un carro ahí Tienes que ir a esto no importa lo que Sabía que esos sectarios de mierda no nos dejarían abandonar Pandora sin armar follón Pues ellos se lo han buscado ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿Puedo subir? Vamos a poner el audio otra vez ¿A dónde hay que ir ahora? ¿A dónde hay que ir ahora? No veo ningún punto Ya veo ¿Los controles para qué duele? ¿Para qué duele? ¿Para qué gire? ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Mira lo que esos cabrones le han hecho a Link! ¡Mátalos! ¡Vamos! ¿A dónde está? ¿Qué puede abrir aquí? ¡Es que estábamos! ¡Estos cojados! ¡No, hay que ir a ir al alivador! ¡¿Y! ¡¿Le me despegando?! ¿Estábamos? ¿Estábamos? ¡¿Estábamos? ¡¿Estábamos a un alivador! ¡¿Estábamos a un alivador?! ¡¿Estábamos a un alivador?! ¡¿Estábamos a un alivador?! ¡¿Estábamos a un alivador?! No, sí, ahora veo que lo veo. ¿Para el elevador? Ah, ok. Creo que he encontrado. Ya, I just bought a car. ¿Para qué te pasa? ¿Para qué te pasa? ¿Para qué te pasa? Yo. Yo he ido. Oh, ok. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, fuck me. ¿Para qué? Oh, my God. Oh, my God. Yep. Oh, my God. Oh. No, no. Oh, my God. Oh, no. Oh, no. No, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Seguro la están haciendo aterrizar Y llegamos ¡Oh! ¡Fuck! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Este es otro I got one of the badasses I don't know how many there are there No, well, like I said, I was fighting one of her when I was up there by myself That's why I was like, wait a minute, I was like, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? Joder Te pregunto si combinación de elementos Hace más daño What the fuck did I kill? We have to get to the ship We have to get to the ship What do you mean? That doesn't look good! What have you done? That's good Let's go I'll be happy Can't we just sweep the Iridium? You think? Yeah But I guess you got over that addiction Oh man They did shit What level? Yeah Arriba, no? It's level 10 Well, she comes up Lento, but... You have Can we all just hit bubble then? I think so Can I take this weapon? Where? What is this? Is that sanctuary? I think that's my character Who is bugging? It's sanctuary too It's sanctuary too ¿No? No, no, no. ¿No? ¿Para qué es? Pero es Sanctuary 2, ¿no? Bueno, Sanctuary 1 es el que es el que se llama. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas de la tierra? ¿Como, Montiagi? 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 ¿Estás seguro de que podemos enfrentarnos a los Calypso? Estando así. Tairin busca el poder de la cámara y solo nosotros podemos detenerla. Si llegamos antes. No soy una sirena, pero sí una invasora carmesí. Todos lo somos. Estoy contigo, Lynn. Siempre contigo. Ya lo sabes, CLT. Pues es justo lo que yo decía. Es una muerte segura. Y no voy a renunciar a estudiar una nueva cámara, está claro. Pues nada, vamos allá. ¡Allá vamos! ¡Rumbo a Provincia! Eh, Lynn. Da mala suerte sacar la nave de órbita sin un nombre. Ya tiene nombre. Sanchori. Busca cámaras. Ven aquí. Tanis no se equivoca. Tairin es más peligrosa que nunca. Tiene un ejército, el mapa y... Mis poderes de sirena. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Claptrap. ¿Qué sabemos sobre Provincia? Ah, Provincia. La brillante metrópolis donde está la sede de la corporación. En lo que ella habla con Claptrap va a ver las habilidades entonces. ¿Con qué hablas? Habrá que convencerlos para que nos ayuden a encontrar la cámara antes que los Calypso. Colega, mete el chip de astronavegación y pongamos rumbo a Provincia. Estupendo. Larguémonos cagando leches. Agarraos. El motor de esta preciosidad es de implosión. Así que debéis tener mucho cuidado. Como un solo cálculo salga mal, esta aventura acabará antes de tiempo. Me aburro. Déjamelo a mí. ¡Rumbo a Provincia! Claptrap, espera. ¿Qué has hecho? Así que ahora floto. Qué innovación. ¿Pero qué cojones? Hay una brecha en el casco. ¡La presión baja! ¡Qué raro! Ya no detecto la brecha en el casco. Será porque lo único que se interpone entre esta nave y el espacio es mi trasero. ¡Mi culo os ha zampado el culo! Un segundo. Voy a reiniciar el generador gravitatorio. No me gusta volar así. Menos mal que se acabó. ¡Joder! ¡El motor se ha roto! ¡Y el navegador y los propulsores! ¡Vamos a estar flotando a la deriva hasta que reactivemos los sistemas! ¡Eli! ¿Cuánto crees que tarda? ¡Relaja la raja, Lil! ¡Estoy en ello! Haz lo que puedas. Rápido. Busca cámaras. Ve a ver cómo están los demás. Igual necesitan ayuda. Y claptrap. No saques el culo de ese agujero. Tus deseos son órdenes. All righty. Aquí vamos a ver qué hacemos entonces. ¿Qué satanis? ¿O tenemos que hablar con los NPC? ¿Eh? ¿Mi mercancía? Mis preciosos instrumentos de matar. Rápido. Busca cámaras. Haz algo. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Sí se ha frío el sonido de mi voz! ¿Tanis? ¿Esto qué es? El escondite. No te preocupes por mí. Yo estoy muy bien aquí calentita. El sistema de control termal se averió cuando lo de la bruta. Tendrán que aprovechar de vender cosas. All right. Aquí vamos a terminar de hablar con todos los NPC. Cuando los metamos en el mundo. O donde vayamos a participar. Cuando les seguimos. ¡Uh! ¡Uh! No! No! Ah...